bienvenidos a nuestro canal sin mentiras miren ustedes saben desde cuando venezuela no recibía una amenaza del país poderoso desde que se fue el señor presidente donald trump desde el año pasado pues finales del año pasado fueron cuatro años intensos de amenazas unas tras otras con la anterior administración con marcos rubio con el señor de los bigotes blancos se acuerdan ustedes el señor bolton de los cinco mil marines y no hay todo el mundo nos amenazó nos bloquearon nos quitaron los activos pero ahora con la actual administración biden la cosa ha ido más suave hay que decirlo han apostado han cambiado de enfoque y han apostado a algo distinto que es la vía del diálogo no sin quitarnos la rodilla de la de la nuca y este señor que aparece allí en pantalla se llama john kirby y nos ha amenazado creo que es la primera amenaza desde que está baile en el poder y las otras han sido veladas como por ejemplo la de juan gonzález que es el asesor de seguridad que es colombiano asesor de seguridad que bueno ya ustedes saben nos odia pues se la pasan hablando prácticamente todas las semanas y ha vuelto a hablar esta semana entonces john kirby este que está aquí te voy a voy a quitar el audio para que lo vayas viendo lo vayas conociendo ha hablado de las siete naves o mejor dicho de los dos cargueros de los dos barcos uno de guerra y otro carguero que están navegando que vienen desde los desde irán pasando por el cuerno de áfrica ya enfilaron hacia hacia cómo se llama esto hacia el atlántico y según la información que tiene el pentágono vienen hacia venezuela aun cuando ellos no lo van no lo quieren decir ahora desde marco rubio juan gonzález y muchos han dicho que según informaciones que ellos tienen estos este carguero trae armamentos que van a ser comprados por venezuela esta información ha salido detallada en distintos medios gringos como cnn como la voz de américa ahí está no te estamos mintiendo yo lo anuncié la semana pasada nosotros aquí en el canal hacíamos las advertencias viene y hablamos de dos hipótesis la primera que viene para ejercicios militares conjuntos batalla de carabobo bicentenario batalla de carabobo porque también el país poderoso y otros aliados van a ser ahí al frente del mar caribe de la fachada atlántica van a ser también ejercicios militares no van a parar ahí los portaaviones y la otra posibilidad es efectivamente que venezuela se quiere armar con unas lanchas que la llaman las lanchas cuchillos que son una temeridad que los portaaviones del país poderoso le temen que son artilladas vienen con torpedos con misiles que son muy rápidas muy violentas y en fila lanza en el torpedo y pucutum entonces al país poderoso ha dicho a través de john kirby que estas lanchas o que este que está que estas embarcaciones representan una amenaza para el hemisferio que es una provocación de parte del gobierno de venezuela y que es de ser cierto que el gobierno de venezuela está comprando armas ellos se reservan el derecho de intervenir bien sea disuadiendo bien sea interceptando bien sea provocando presionando a la armada persa que es una de las más poderosas del mundo para que no entregue el cargamento eso lo ha dicho el portavoz del pentágono hace pocas recientemente recientemente y lo tenemos portavoz del pentágono portavoz del pentágono y lo tiene john kirby también lo declaró a cnn en inglés aquí lo tenemos es decir no es una cosa que estamos inventando que estamos inventando para nada entonces qué es lo que está pasando aquí y bueno también el señor juan gonzález que ustedes ya lo conocen pues mira en entrevista a voz de américa el asesor de asuntos hemisféricos de la casa blanca juan gonzález expresó que lo que estaría haciendo venezuela desestabilizando aún más la región pero se reservó los comentarios sobre asuntos de inteligencia no se sabe repito si estos barcos si estos buques traen armas a venezuela seguramente ellos ya saben que son probablemente para la hipótesis número uno que es que vienen a hacer ejercicios conjuntos y están echando candela echando candela porque este señor juan gonzález pertenece al ala trump y stala la más radical aún siendo asesor de del presidente y ustedes saben que allí en el país poderoso se mueven muchas alas las alas radicales las alas más tenues que la llaman las palomas y él desde hace tiempo viene con eso pues colocándole piedras a la rueda colocando diciendo que si el diálogo se va bueno tiene que ser así tiene que ser asado tiene que tener un tiempo entonces todo esto sin lugar a dudas representa una vez más que hay muchos sectores en el país poderoso interesados en dinamitar todos estos procesos de negociación de pacto de diálogo de acercamiento de conversaciones entre el gobierno y las muchas oposiciones para que esto se suscriba para que esto desemboque en una plataforma electoral en una plataforma que la gente en unas elecciones pues como el 21 hay mucha gente interesada hay que seguir evaluando todo esto para ver en qué va a desembocar pero repito repito quédense con el dato es la primera vez en seis meses que el país poderoso lanza una amenaza de con esta nueva administración dejamos el vídeo hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima